¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark, en Historia, ¿vale? En nuestro mapa de Fjordur. Bueno, ha saltado la noticia, chicos y chicas, y es que acaba de salir el Carcharodontosaurus. No sé si sabéis cuál dinosaurio es, pero en principio es un dinosaurio, ¿vale? Bueno, literalmente significa el dinosaurio de dientes de tiburón, y como os digo, acaba de salir en Ark, ¿vale? De hecho, estoy grabando esto de madrugada, así que quizás tampoco chille demasiado. Os voy a enseñar cómo domesticarlo, vamos a ir a domesticarlo, vamos a intentar que sea nuestro amigo, ¿vale? Porque tiene una manera de ser domesticado bastante curiosa, ya lo vais a ver, o sea, es bastante, bastante complicado domesticarlo. Pero bueno, yo como tengo lo que es el tameo subido, ¿vale? Intentaremos domesticarlo fácilmente. De todas maneras, no sé todavía dónde aparecen, ¿vale? Yo he spawneado uno en una zona donde están los Giganotosaurus, he quitado a un Giganotosaurus que había, ¿vale? Y he puesto un Carcharodontosaurus, como os digo. Así que vamos a ver si podemos domesticarlo de una manera bastante sencilla. Como os digo, os voy a enseñar a hacer una trampa fácil para empezar a domesticarlo, y luego hay que romper la trampa e irte con él a matar otros dinosaurios. Es una maldita locura, así que por favor like al vídeo por el esfuerzo que estoy haciendo, porque literalmente estoy de madrugada aquí chillando como un loco por el esfuerzo que está haciendo mi novia, que está aquí durmiendo conmigo y no estará durmiendo ya la pobre. Así que por favor like ahora mismo. Y si eres nuevo y acabas de llegar a mis vídeos, ¿vale? Subo un montón de vídeos de Ark y de dinosaurios, así que si te gustan los juegos de dinosaurios, este es tu canal, suscríbete ahora mismo. Vale, en principio debería estar por aquí el Carcharodontosaurus y vamos a tener que tener bastante cuidado, ¿vale? Porque es un bicho que debe de correr bastante. Yo recomiendo que hagáis una trampa bastante ancha, ¿vale? Mirad, voy a quitar esto, voy a quitar la escopeta de momento. Y como os digo, hacer una trampa a ser posible que sea bastante ancha, ¿vale? Hacerla más o menos así. Ancha con cuidado, obviamente, porque luego tenéis que cerrarla, ¿eh? Esto es como una trampa del Giganotosaurus más o menos, ¿vale? Os diría que hicierais. Pero bueno, ya sabéis que las trampas de Giganotosaurus... A ver, la voy a poner aquí, tío, y fuera, ¿sabes? Va a estar complicando yo la vida. Muy bien, vale, pues con esto debería bastar. Vamos a poner entonces una trampa de osos. ¡No me lo creo, que he traído una chiquitina! Vale, vale, pues voy a hacer un pequeño corte y voy a poner la grande. Muy bien, pues ya hemos puesto la grande, perfecto. Vale, entonces ahora lo que necesitamos es atraer al Carcharodontosaurus hacia aquí. No sé si lo estáis viendo, pero está allí, así que nada. Vamos a pegarle un disparo y ahora vais a ver un poquitín lo que hay que hacer, ¿vale? Para domesticarlo. Vamos a pegarle un tiro con esto. Es muy rápido, ¿vale? Entonces, en cuanto le metes el tiro... Madre mía, madre mía, madre mía, que no me da tiempo de llegar a la trampa. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Dónde está la trampa para osos? Vale, vale, vale. ¡Ven aquí! ¡No me lo puedo creer, tío! Se ha distraído con el... Con el maldito pronto. Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero por qué te distraes? Mirad, mirad cómo se está comiendo a todos los bichos, ¿eh? ¡Oh my god, oh my god, oh my god! No me lo puedo creer. Vale. Vale, vale, se ha quedado, se ha quedado, se ha quedado. Madre mía, tío. Ya me ha reventado una cosa. ¿Dónde están? ¿Dónde están las demás? ¿Por qué no estás...? ¿Por qué no estás quieto? No me lo puedo creer. Vale, vale. Creo que lo he dejado encerrado aún así. Vale. ¡Oh my god! Vamos a encerrarlo. ¡Corre, corre, 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 corre. Vale, ahora ya se ha quedado. No se había... No había pisado la trampa para osos, tío. Vale, pues en fin. Os voy a enseñar ahora lo que hay que hacer. Pero por desgracia se ha cargado nuestro amigo aquí. A todos los bichos que había. Así que voy a intentar... Voy a intentar traer a estos que hay por aquí, ¿vale? Muy bien, uno. Me cago en la... No me lo puedo creer, tío. No me da, ¿eh? ¿Están bugueados estos bichos o qué pasa? No sé por qué los bichos no me daban. Vale, vamos a arrastrar el cuerpo, ¿vale? Y vamos a darle. Y no estoy con el comando Goz, ¿eh? Os lo aseguro. Vale, hay que tener cuidado. ¡Oh my god! ¡Madre mía, tío! Está súper loco ahora mismo, ¿eh? A ver, en principio hay que dejarle un cuerpo al lado para que lo huela. Me está reventando la armadura, eso sí, ¿eh? Vale, hay que dejarle un cuerpo al lado para que lo huela. Así que vamos a intentar traerle algún bicho porque... Como os digo, está... ¡Madre mía, tú! Está de muy mala leche ahora mismo este señor, ¿eh? Vale, vamos a intentar. Lo que no sé es por qué los alosaurus no me pegaban. Eh... Se ha cargado a todos los que había alrededor, tío. Si es que no me lo puedo creer. A ver, le tengo que llevar un maldito dinosaurio, ¿sabéis? O sea... A ver si podemos pillar uno con el waver. Y se lo llevamos para allí y... Y así intentamos domesticarlo. A ver, que por aquí suele haber bichos... Mirad, ahí hay un galimimus. Perfecto. Nos lo vamos a intentar llevar. Hay dos galimimus. Bueno, a ver. Voy a matar a los dos galimimus en un momento, ¿vale? Vale, uno fuera y... ¡No te vayas! Vale. Vale, madre mía, tío. Hay un montón de galimimus. A ver, arrastrar. Nada, oye, que no... Que no hay manera. Vamos a intentar arrastrar a este galimimus, ¿vale? Está bastante enfadado. Oye, ¿por qué no me deja, tío? Vale, ahora. Madre mía, si es que soy tonto. Claro, con una escopeta no podía. En fin. Nos lo llevamos el cuerpo, ¿vale? Hay que dejárselo cerca para que lo huela. En teoría no debería estar tan enfadado con nosotros. ¡No me lo creo! ¡Demus! Me voy a cagar en todo lo que chimenea. No me lo puedo creer, tío. Me lo ha robado Deemus. O sea, no sé si lo habéis visto, pero ha acercado el... El cuerpo del galimimus. Y... Y me han robado ahora este que estaba aquí. No me lo puedo creer, tío. Pero ¿cómo puedo tener tan mala suerte? Vale, gente. Estoy arrastrando dos cuerpos de galimimus, ¿vale? Igual me veáis un poco diferente porque literalmente cuando he intentado acercar dos bichos a este señor me ha matado. Es que está muy, pero que muy enfadado conmigo. Mirad, mirad, ya está oliendo. Vale, nos vamos. No sé si lo estáis viendo, pero huele el... El cadáver. Y... Vale, se lo ha comido. Perfecto. Vale, vale, vale. Ya tenemos... Lo de la amistad. Ahora necesitamos que otra vez se tranquilice. Vale, vale, vale. Perfecto. Está oliendo. Y nos piramos de aquí porque paso de que me vuelva a pegar un mordisco porque me ha reventado, ¿eh? Literalmente. Y en principio... ¿Deberíamos tener ya al tope la amistad? Ahí está. Vale, eres nuestro amigo ya, ¿no? Vale, ya lo podemos montar. Perfecto. Vale, pues vamos a demoler esto. Y vamos a demoler... Esto de aquí. Y nos vamos con él. Vale, pues en principio ahora ya nos ha salido lo que es la barra de tameo, ¿vale? Ahora necesitamos matar a todos los dinosaurios que nos encontremos con él. Como os digo, tengo yo bastante subido lo que es el tameo. Ostras. Y aún así me dan poquísimo, tío. Me dan súper poco. Vale, voy a tener que tener muchísima prisa en matar a todos. Tenemos que intentar, vale, ir matando a bichos que no nos peguen y demás. Porque si no, va a bajarle la efectividad de domesticación, ¿eh? Así que vamos a ir matando a todos los que podamos. Vale, ya llevo un 10% en un momento. Probablemente los que juguéis esto en oficiales y cosas así, es posible que quizás no lleguéis a matar... O sea, no lleguéis a domesticar al carcarodontosaurus en el primer momento, ¿vale? Sobre todo porque tenéis que tener en cuenta que al necesitar bastantes bichos para matar... O estáis en un sitio donde podáis matarlos muy fácilmente. Aunque ya veis que este bicho hace muchísimo daño, ¿eh? Hace muchísimo daño. No sé si lo estáis viendo, pero bueno, tenemos más o menos unos 10 minutos, ¿vale? Para matar a los dinosaurios que podamos. Vale, los pequeñitos dan uno y medio. Vamos a ver estos que son un poco más. Vale. Vale, los grandes... Como que los más peligrosos dan un poquitín más, ¿no? Yo supongo que podríamos hacer una cosa y es que podríais ir con unos compañeros. Por ejemplo, dejar matado a un giga, ¿vale? Por ejemplo. Y después de eso, después de matar al giga... Vale, voy a dejar que se recupere un poco lo que es la estamina. Después de intentar dejar matado a un giga casi del todo... Antes de que nos pegue... Perfecto. Vale, llevamos un 33, ¿eh? No vamos nada mal. Necesito seguir buscando dinosaurios. Vale, ahí tenemos un bicho que este no nos pega, así que genial. Este es grande, además, así que nos ha dado bastante domesticación. Perfecto. Por cierto, es que no tengo nada de estamina, ¿eh? Vale, voy a intentar... ¡Ostras, ostras, claro! ¡Qué salvaje este bicho! ¡Qué salvaje! No puedo desmontarlo porque si no... Vale, voy a intentar ir poco a poco, ¿eh? Es que claro, si lo desmonto, literalmente empieza a matar a todos los dinosaurios que hay alrededor. A mí no, porque como que somos su amigo, por así decirlo, ¿vale? Vale, hemos pillado eso. ¡Le ha dado también al giga! ¡Qué bueno! O sea, al giga, al... Al carcarodontosaurus. ¡Qué bueno! ¡No me lo puedo creer! Me he caído un poco y he perdido... Taming efetivenes. No me lo puedo creer. Esto, me pregunto si podremos usar... Vale, voy a... No me lo puedo creer. ¡Ven aquí! Vale, vale, vale. Perfecto, tío. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? De caerte de los sitios y demás porque literalmente ya habéis visto que he perdido... Un montonazo, pero un montonazo de... Mira, hace un iguanodón. Perfecto. Vale, he perdido un montonazo de Taming efetivenes, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Vale, seguimos con lo nuestro. Creo que de hecho es de por aquí por donde he vuelto, ¿no? Uf, lo que pasa es que luego, no sé... Luego podremos volver a intentar... O sea, si me desmonta o lo que sea... Porque yo supongo que en el momento en el que... En el que pierdes la amistad con él, yo supongo que te desmontará, ¿no? En ese momento podríamos volver a ser sus amigos. Podríamos volver a ser sus amigos para que nos... Para que nos diera otra vez la amistad al completo. Eso estaría bastante interesante saberlo, ¿eh? Quizás luego podría hacer una cosa y ir por un momento a por un elixir de sangre. E intentar darle porque con eso va a subir al 100% lo que es la efectividad del tameo. Igual cuando le falte un 60... Un 70% sería, ¿no? La... Vale, vamos a matar rápidamente a este señor. Y a esto rápidamente... ¡Oh, my God! ¡Perfecto! Vale, pues vamos a intentar dejarlo en un sitio que no haya muchos bichos. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Aquí quizás se pelee, pero como que no... No va a haber mayor problema. Este bicho, como os digo, ahora es nuestro amigo, ¿vale? Así que... En principio no me sigue, ¿no? Pues parece que me sigue, tío. Bueno, me voy a pegar... Vale, perfecto. Sí, sí, me sigue. Entonces igual no hay ni que montarlo, ¿no? Quizás podríamos directamente... Eh... Igual podríamos llevarlo directamente para matar bichos y nosotros... Dejar... No, no, no me está siguiendo, no. No me está siguiendo. Vale, lo que no sé si perderé... De momento no pierdo su amistad. Voy a intentar irme, como os digo, ¿vale? Rápidamente a mi base y volver. Y a ver si podemos darle un elixir de sangre. Porque un elixir de sangre estaría perfecto ahora, ¿eh? Lo domesticaríamos directamente. Y podríamos darle el 100% de efectividad del tameo. Que eso es muy importante. Muy importante sobre todo porque quiero sacar... Eh... Crías de Carcarodontosaurus. Así que dejadme en los comentarios, por favor, si queréis que saque crías supermutantes de Carcarodontosaurus en próximos vídeos. Me lo dejéis en los comentarios, ¿vale? Y si os parece buena idea, dejáis like al vídeo. Madre mía, espero que no llamen a la policía. Mira, hace un Rex justo al lado. Ese seguramente nos daría un montón de tameo. Bueno, igual solo da un 3%, ¿eh? Igual solo da un 3%, la verdad. La verdad es que nos están dando... A ver, nos están dando muy cebao, ¿eh? Lo que son las estadísticas. En principio, los dinosaurios grandes creo que solo te daban un 1,5. Y los dinosaurios más chiquitines me parece que eran menos incluso. Vale, vamos a hacer un elixir de sangre, como os digo. Vamos a dejar a Sombra aquí. ¿Dónde está el elixir de sangre? ¡Sombra! Vale, 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 vale. Aquí, perfecto. Quédate por ahí, Sombra, y nos volvemos a ir. Vamos, vamos rápido. Acordaos que con este tengo lo que es la... El imprint subido, ¿vale? O sea, tenemos el imprimación y todo eso. Lo que pasa es que ahora mismo creo que no aparece ahí, ¿no? No, creo que literalmente perdió la imprimación y demás cuando... Cuando lo pasamos de un server a otro. Vale, pues eso es bastante interesante saberlo, ¿eh? Porque de momento debería volar un poquitín más rápido lo que es este dinosaurio. Y aún así no vuela tan rápido. Así que probablemente debería criar otro dragón nuevo. Y llamarle Deimo. O sea, sustituir a este por una cría, de verdad. Y luego ya los demás, intentar no llevármelos. Vale, ahí está. Vamos a ver si sigue siendo nuestro colega. Vale, sigue siendo nuestro amigo. Vamos a ver entonces si funciona esto. Ya os digo que no sé si alguien lo ha hecho antes o no. Pero yo voy a intentar hacerlo directamente. ¡Sí, sí! No sé si lo habéis visto, pero se ha iluminado. ¡Vale, perfecto! ¡No ha funcionado, tío! No sé si... Lo que no sé si... Ha sido al 100% el tameo. 240... Debería ser 360... No ha sido al 100% el tameo, tío. Vale, y ahora necesitaríamos una silla para llevárnoslo. Perfecto. Bueno, voy a ir de todas maneras en un momentito, ¿vale? Como me han reventado toda la armadura y demás. Voy a ir en un momentito a quitar el implante ese que tenemos ahí. Para que no se me quede la bolsa. Porque luego se me queda un rayo verde y siempre acabo yendo hacia allí. ¡Cómo mola, tío! Tengo muchísimas ganas de ver las habilidades ahora mismo. Ya hemos visto que tiene un mordisco bastante poderoso. Esto de momento lo voy a dejar aquí. Porque sí que nos ha servido bastante, ¿vale? Para que no se moviera de sitio. A ver, obviamente si hacéis una trampa, hacerla un poco mejor que yo. Porque yo creo que haciendo la trampa de giga directamente vais a poder usarla bien. Lo que pasa es que, sin más, este bicho ya veis que tiene como una especie de área muy grande, ¿vale? Para los mordiscos. Por cierto, que ya tendremos aquí el imprint, ¿no? O sea, el imprint, la carcarosa de él. Ahí está. Muy bien. Quitina, no sé lo que he visto. Voy a mirar ahora en la herrería. Porque supongo que en la herrería podremos... Vale, esto ya lo subiré luego. Ay, tengo muchísimas ganas de ir con él por ahí a matar a algún bicho, tío. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa entonces. Tengo muchísimas ganas de usarlo. Ahí lo tenemos, es macho, no me había fijado. Es muy bonito, la verdad, porque ha salido entre blanco y amarillo. Quedaría perfecto en el desierto, ¿verdad? Un carcarodontosaurus así quedaría súper bonito en el desierto. Por cierto, ha salido como un nuevo icono de mochila ahí al lado, ¿no? ¿Qué leches es eso? A ver, si me bajo aquí de Daemon, ¿desaparece el icono ese? No sigo teniendo eso... ¿Qué pasa? Tenemos ahora... ¡No, no! Oh my god, que le he dado a silbar a todos. Vale, no se han movido prácticamente ninguno. Eh... ¿Cuál es el tema entonces? ¿Que tenemos ahora una mochila o algo? Esto es lo del... Esto es lo del cacharro ese, no sé. ¡Qué raro, ¿no? Esa mochila, ¿de dónde leches habrá salido? A ver, igual... Si le doy... No, no me deja verlo. Eh... Habilidad de fabricación, fortaleza, daño cuerpo a cuerpo... No nos sale nada aparte de... De lo de siempre, ¿no? No nos sale nada diferente aparte de lo de siempre. Y aquí tampoco tenemos ninguna otra cosa. En plan una mochila o algo. No sé, dejadme en los comentarios a ver qué leches es eso porque no tengo ni idea, sinceramente. Vale, nos venimos aquí. Yo supongo que se hará aquí, ¿no? Carcharos, Adel... Ahí está. Necesitaríamos piel. Que bueno, eso lo vamos a conseguir fácil prácticamente de cualquier dinosaurio. Bueno, Omega no porque obviamente lo trasladamos. Vamos a ver si lo tiene Deino. ¡Ojo! ¿Le ha desaparecido hasta el nombre a Deino? Bueno, tenía yo piel. ¡Qué leches! Esto es un poco raro todo, eh. Esto es muy raro. O sea, debería tener el imprint pero le desapareció. Esto es extrañísimo. Por cierto, hoy os iba a subir un vídeo diferente, ¿vale? No sé si lo estáis viendo allí. No quiero hacer spoilers. Más de los que ya he hecho, ¿no? Después de enseñaros eso. Pero bueno, os subiré al final ese vídeo el viernes que viene, ¿vale? Más que nada porque iba a ser para hoy el vídeo. Pero claro, es que ha dado justo la casualidad de que ha salido el Carcharodontosaurus. Y obviamente yo tenía que venir a domesticarlo. O sea, estaba clarísimo que tenía que venir a domesticarlo. Todo esto lo voy a dejar aquí. Muy bien. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ya tenemos la silla de Carcharodontosaurus. Vamos a sacar a nuestro Carcharodontosaurus y vamos a divertirnos por ahí con él, ¿no? Muy bien. Tengo muchas ganas de traer a una hembra y sacar supermutantes, como os digo, ¿eh? Madre mía, si es que es enorme, tío. Es enorme. No es del tamaño de un giga, pero casi, ¿no? Es muy grande, o sea... Es enorme. Vamos a hacer el ataque normal, ¿vale? Le he dejado como una especie de... A ver. No lo huele. Es que me encantaría que también lo oliera, ¿sabéis? Si... En cuanto matamos a uno, me encantaría que lo oliera. Vamos a ver lo que hace el ataque secundario. ¡Oh! ¡Un coletazo! Vale, y deja como una especie de debuff, ¿no? Que no sé exactamente lo que es. ¿Será algún tipo de veneno o algo? ¡Oh, my God! Vale. ¿Y ruge? Sí que ruge, pero creo que no hace nada, ¿no? El rugido. Vale, es bastante interesante porque cuando matamos a un bicho... No sé si lo estáis viendo. Pero le sale como una especie de buffo allá arriba. Que ahora mismo, como están los niveles y demás por en medio, no veo lo que es. Bueno, tiene como un buffo aquí de comida. Y esto es de velocidad, ¿no? Que supongo... Ahora vamos bastante rápido y a ver cuando se acabe. Sí, se le acaba lo que es la velocidad. Vale, o sea, cuando mata a un dinosaurio como que consigue un buffo de velocidad que hace que vaya más rápidamente, ¿no? ¡Madre mía! ¡Pero cómo mola esto! Miradlo, miradlo. Y luego tiene un buffo de daño, yo creo. Que en cuanto a matar a un dinosaurio se le ponen los ojos como el giganotosaurus. ¡Qué chulada, tío! Mola un montón este bicho, ¿eh? Mola un montón. Bueno, pues dejadme nombres para, por favor, el carcarodontosaurus. Y... Y nada, pues... Sugerencias de lo que deberíamos hacer en vídeos siguientes. Yo creo que podría estar muy bien, como os digo. Intentar... Es que me encantaría que estuviera así olfateando. ¿Veis? Ya se le ha quitado lo que es la sangre de la boca. Y en cuanto se le quita la sangre de la boca, al parecer, se le va el... El buffo ese de daño. Voy a intentar matar a todos estos. ¿Veis? Mirad, ahora tiene... Bueno, ahora mismo no tiene. Igual es que tiene que matar a varias criaturas o algo. Vale, ahora tiene otra vez el buffo ese de más ataque. Sí, mirad. Mirad, mirad. Tiene lo que es la sangre en la boca, ¿vale? Literalmente. Y yo creo que eso lo que significa es que... Ah, está haciendo más daño, ¿no? De hecho, tiene ahí también el... Como os digo, tiene una especie de... No sé si lo estáis viendo, pero arriba tiene... Ahí donde la letra A tiene un giganotosaurus con un ataque para arriba. Que eso yo supongo que será que está buffado en ataque. No sé. Mola un montón este bicho, sinceramente. Mola un montonazo. Intentaré sacarle una foto guapa, ¿vale? Con la sangre y demás cayéndole de la boca. Así que poco más os tengo que decir. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente. Un saludo. Y adiós. Qué loco este bicho. Qué guapo, tío. Tiene la lengua azul. What the fuck.